Mi voz cerca de ti Si alguna vez el destino cambia nuestros caminos y nos separa Olvidar todo quizás lo logres y lo aseguro Pero lo difícil sería borrarme tu linda cara Cuando yo muera allá en el cielo estaré esperando A que tú llegues para seguir nuestro amor No te olvides de quien te canta, nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás un amor como este Lo que mi alma tiene para tu alma que tanto añora Cuando yo muera allá en el cielo estaré esperando A que tú llegues para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te canta, nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás un amor como este Que mi alma tiene para tu alma que tanto añora Nos estamos acercando a la recta final de estos videos en vivo para todos ustedes De la cuarta edición del especial navideño Este tema se llamó Piensa Morena Y el que sigue, ¿cómo se llama Shema? ¿Cómo se llama? Llama Te Dije Porque lo digo yo ¡Suscríbete al canal!